Bueno, presidente, creo que ya está todo dicho Pero dejen de ser tan peregrinos Ustedes acaban de hacer un montón de acusaciones Y Forman parte del debate democrático Por favor, cualquier cosa que se dice Se sienten aludidos Hacen esto o aquello Dejen el pensamiento Por lo menos déjenlo en paz El pensamiento, la libertad de expresión Y no sean tan peregrinos Dios mío, de verdad Les pido No quiero usar otra palabra No pueden ser tan peregrinos Ante una palabra Se ofenden Que no se adjetiven Que esto Basta Basta En serio les pido por favor Os asuman Somos peregrinos No queremos que nos digan luego Absolutamente nada Y estamos acá solamente para que nos aplaudan Acá hay gente Todos nosotros somos barete Todos Acá le estoy mirando a Zulma A cualquiera Y nos hemos contestado De todo Hace un rato Y mañana vamos a encontrarnos la bicameral Y vamos a trabajar otra vez No es mérito Es obligación Para esto nos pagan Para debatir Para confrontar ideas Pero por favor Lo único que Voy a quitar una ley Dejen de ser PNR Aguanten las críticas Y dejen de decir Ay porque dicen tal cosa Dios Basta Todos admitimos eso No estamos en dictadura No queremos ni una dictadura Dejen ese modelo De ser tan Dios mío Disculpen el énfasis Pero cada vez que hablan Se sienten ofendidos Ante cualquier Yo me sentí ofendida En todo lo que va De esta ¿Cómo se llama? De este debate Y no ando lloriqueando Basta de lloriqueos Por favor Les pido No ando el debate Presidente No, mi niño Pero si vos interrumpiste Una votación Por favor Por favor ¿Qué dijiste Fidel? ¿Qué dijiste Fidel? Señor Zavala Por favor No, no, no Perdón Presidente ¿Qué dijiste Fidel? No llores ¿Qué dijiste Fidel? ¿Qué dijiste Fidel? No ¿Qué dijiste Fidel? Presidente Tienes que cortar No pueden estar discutiendo No, Presidente Yo le pido por favor Que aclare No, no, no Un momento Me acaba de aludir ¿Cómo que es eso? No era que había Que no se perdía Vamos a seguir No, si acaba A la compañera No, cierto No se puede A la señora No se puede Respétenme ¿Qué acabas de decir Fidel Zavala? ¿Qué acabas de decir Fidel Zavala? Gata Flora Eso dijiste ¿Eh? Dale, levante Presidente Por favor Eso dijiste Eso dijiste Eso dijiste Tener mucho cuidado Tener mucho cuidado Acá estoy Acá te espero Vení vamos a hablar De frente De cara Cobarde Cobarde Eso es lo que sos Sos un cobarde Que encima le agrede a una mujer Eso es lo que sos Un cobarde Qué bárbaro Y les pido A todos los compañeros Que atiendan esta cuestión A mí no me vaya A mí no me va a adjetivar Un tipo Que no puede dar Lecciones de moral A nadie Disculpen A mí no me va a adjetivar A mí no me va a adjetivar